Hoy en Atreve Tornear vamos a preparar una receta súper sencilla, pero sé que te va a encantar. Unos rollitos de salchicha. Venga, comencemos. Hola, ¿cómo están? Me da muchísimo gusto verlos otra vez aquí en Atreve Tornear. Hoy, para esta receta, vamos a necesitar los siguientes ingredientes. Sal, azúcar, leche, huevo, agua, mantequilla, harina y, como siempre, tradipán. Así que, comencemos. Venga. Vamos a poner nuestra harina en la mesa de trabajo. Y ya, como es costumbre, vamos a hacer un volcán con nuestro bowl. Añadimos sal primero, siempre por un lado. Y la disipamos bien. Voy a añadir levadura. Esta levadura es una levadura instantánea, o sea que no necesita que la activemos. La podemos poner sobre la harina y va a quedar súper, súper bien. Va a funcionar igual que si la activamos. Tú puedes hacer lo mismo. Puedes activarla o directo a la harina. Ahí está. Leche. Un poquito. Recuerda poner siempre la leche, poco a poco. Unas vueltas. Huevo. Vamos a poner el huevo siempre sobre una base líquida. Y lo mezclamos muy bien. En este punto voy a añadir mi azúcar. Un poco más de leche. Recuerda utilizar la leche templada. Esto va a hacer que la levadura funcione más rápido. Y mi súper amiga la raspa. Con ella voy a empezar a añadir todos los ingredientes. La harina todavía está muy suelta. Entonces voy a añadir agua. Agua. Y el agua nada más es por si nos hace falta. Aquí tengo todavía muy dura mi masa. La siento muy dura. Siento que todavía necesita más líquido, que necesita más hidratación. Así que le añado un poco más de agua. Y así, en este punto, cuando llevamos un 70% de nuestra masa integrada y un poco amasada, vamos a añadir nuestra mantequilla. La mantequilla, recuerda, siempre usarla a temperatura ambiente. Y no importa si se te hace la masa un poco líquida. Esto es normal. Solo hay que amasar. Recuerda que la mantequilla le va a dar mucha suavidad a tu pan. Y mucho sabor. Bueno, yo ya aquí, ya terminé de amasar. Si se fijan, tengo una masa bien suave. No se me peguen las manos. Y aparte se ve súper bonita. Y vean, está súper elástica. Súper, súper elástica. Así que es momento de llevarla a reposar. Voy a hacer aquí una bolita. Traten de meter esta parte de aquí, de sus manos, y empiecen a hacer movimientos circulares para formar la bolita. Ahora sí, voy a poner mi clásico bowl con un poquito de aceite. Lo esparzo muy bien. Para que no se nos pegue. Y también para que no se nos seque. La pongo. Y esta, ahora... La voy a cubrir con plástico. Con esta película, con este plástico súper delgadito. Y la voy a llevar a reposar durante una hora o hasta que doble su volumen. Ya sabes que si vives en una zona fría, puedes precalentar tu horno de microondas, ponerlo ahí, en la masita, y a que doble su volumen. Así que, ahorita nos vemos. Bueno, nuestra masa ya infló. Vean qué bien se ve. Está llena de gas. Y es momento de poncharla y formar nuestros panes. Así que, comencemos. Recuerda siempre tener un poco de harina disponible a la mano. Vamos a sacarle todo el gas. Se puede escuchar. Y vamos a hacer porciones de 50 gramos. Bien, yo ya terminé de pesar. Y ahora voy a hacer bolitas, haciendo movimientos circulares. Así. O pueden unir todas sus masitas, llevando las puntas hacia adentro. Y después, movimientos circulares. Yo ya aquí tengo mis masitas. Ya las hice bolita. Y ahora las voy a dejar reposar 5 minutitos. Y esto es para que la masa se relaje y la podamos formar mejor con nuestras salchichas. Así que, vamos a darle 5 minutitos y ahorita nos vemos. Nuestras masas ya reposaron. Ya están otra vez así un poquito infladas. Y es momento de trabajar en ellas. Lo que voy a hacer es que con un rodillo, voy a hacer un óvalo. La voy a estirar muy bien. Así. Así está bien. Después voy a enrollar. Y voy a empezar a estirar las puntas hacia afuera. Que sea el doble de mi salchicha. Así que, lo voy a medir. Todavía le falta un poquito más. Otra vez. No está perfecto. Y voy ahora a comenzar a enrollar mi salchicha. Así. Y la voy a, esta parte de aquí, la voy a clavar. Y aquí ya tengo una charola con un tapetito de silicón. Si tú no tienes este tapetito, puedes ocupar papel encerado o puedes encerarla con mantequilla o ponerle un poco de aceite. También te va a quedar muy bien. Bueno, yo ya terminé de enrollar las salchichas. Así me quedaron. Yo creo que les pueden quedar mejores a ustedes. Así que, enséñenlo por favor en las redes sociales. Yo estas las voy a llevar a reposar. Las voy a llevar a reposar unos 30 minutos para después ponerles un poco de brillo de huevo y un poquito de sal y pimienta. Así que, ahorita nos vemos. Ahí, no sé que no se me olvide que hay que cubrirlas con un trapo. Yo puse un trapo húmedo para que no se nos reseque la masa. Así que, ahorita nos vemos. Ahora sí. Nuestros rollitos de salchicha ya están listos. Solo les falta que los barnicemos con brillo de huevo, un poquito de sal, pimienta y queso parmesano y al horno. Así que, venga, vamos a empezar. Nuestro brillo de huevo ya tiene un poquito de sal y azúcar. Nada más con eso. Tú también lo puedes barnizar con otra cosa. Ya puede ser con yogurt o con leche. Un poquito de sal. Pimienta negra recién molida. Y ya lo que le va a dar un toque súper rico es el queso parmesano. Y ya está listo. Vamos a llevarlas al horno a 180 grados durante 20 minutos o hasta que estén doraditas. Así que, venga, acompáñenme. Bueno, nuestros rollos de salchicha están impresionantes. Se ven muy bien. Huelen bien. Y ahora ha llegado el momento de partirlos. ¿Qué les puedo decir? Vean la miga. Súper bien formadita. Y se ve el rollito. Se da súper bien, ¿no? Vamos a probarlos. Excelente. Creo que es hasta un poco crocante. El queso le da muy buen sabor. Me gustaría aquí que los pudieran probar. Bueno, si se atreven a hacerlos, por favor, compártanlo en nuestras redes sociales. Y para más recetas, visita tradipan.com.mx y suscríbete, por favor. Así que, atréve a tornear. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video